hola 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 estamos transmitiendo para canaleros 556 a ver si nos cae algo con esta camisa de la suerte el nino es Jerry South Padre Island entonces conectamos a ver sus queridos en mi canal Raul La Paz Fishing y vamos a ver si cae algo que les bendiga Fishing vamos a ver si es Red a ver si sale rojo a ver si sale rojo que estas haciendo? como te llamas? Marti dale Marti sácalo estira y enrolla ahi viene 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 este lo agarró Marti este lo agarró Marti aqui en South Padre Island esta grande tambien ese y ahí? esta grande ya lo vi ahi voy ahi voy ahi voy ahi voy ahi esta no duro mucho porque si le estas tirando si déjalo si déjalo que te vayas? un poquito mas trabajalo tíralo o recógelo despacito no estoy tan apretado mira esta grande estoy ahí mi amigo trae uno trabajalo ahorita ya se esta cansando tráetelo para la orilla estoy ahí que vaya con la net no traes net agártelo para allá a la roca ee la agarramos y nos vamos nos echamos a la llenera a la llenera sino no si viene aca aca para la para la extra aca hay mero para traerlo ahi tiene nomas lo que trae ahí para que no se te va a reventar espérate ya voy a ir por la net ¡Me préstame la net! No, 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 ahí déjalo, en el agua A ver si lo puedo agarrar, si me puedo regalar Puede, puede ser la red No, 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 que tires, que está en el agua Se va a reventar después A ver que venga con la net Es lo más lo que agarrolla y... ¡Puérstame la net! Grábalo tú con otra mano, déjame por delante ¿Y si me agacho? No, no, no ¡A ver, grábalo! ¡Qué mestrans! A ver, grábalo ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!